Fede, ¿cuál es el dato confiable? Tiene que ver con la pregunta que tenemos en cadena3.com Es la encuesta, ¿cuál es tu experiencia a la hora de comprar ropa? El 55,8% consigo mi talle con facilidad. Me cuesta conseguir mi talle el 37,72%. No consigo nada de mi talle el 6,47%. Y esto se desprende de la encuesta anual de la organización Anibody Argentina, que justamente trabaja en ese sentido, que fue la impulsora de la ley de talles. ¿Y por qué esto? Porque cuando uno revisa los resultados de esta encuesta, tiene números que preocupan muchos. Si bien la encuesta se realizó en 2022, fueron 7.000 las personas consultadas, por lo cual el procesamiento de datos también llevó su tiempo. pero el 73% de las personas encuestadas suelen encontrar siempre las prendes que desea en talle único. Por lo cual ya ahí tenemos una limitante importante. El 53%, la mitad, plantea tener problemas para encontrar talle. Siempre o casi siempre. O sea, la mitad de las personas no encuentran habitualmente su talle en la prenda que pretenden comprar, ¿no es cierto? No es que en un local no hay nada de ese talle. El 35% dice que a veces le cuesta encontrar talle y el 12% que nunca tiene problemas para encontrar talle. A ver, el 60% y este es un dato muy importante, sobre todo en esta época. Siempre es importante, pero cubre más importancia o relevancia ahora. El 60% dice que para acceder a determinados talles debe gastar más dinero siempre o casi siempre. Esto es un tema, es revelador esto. Y ahora, a partir de la compra, o de conseguir o no, es un dato muy curioso. 7 de cada 10 dicen que cuando encuentran ropa en su talle se sienten felices. El 40% se siente aceptada y el 29% se siente conforme con su cuerpo. Claro, de lo fáctico a lo emocional pasamos en la encuesta. Porque no va a ser fácil salir a buscar una zapatilla que a uno le guste y esté merodeando toda la mañana para dar con el talle y el color. Sí, sobre todo las prendas, porque además es muy disímil el resultado parcial de nuestra encuesta con el que nos traen el dato, que tiene muchos más casos, por supuesto. Pero también los oyentes van a saber, por ahí, aportar algo. Yo no creo que haya mucho problema de talle, sino de confecciones. Ahora, porque hay gente que somos del mismo talle de hace mucho, pero el mismo talle no es igual que antes, porque la confección ya no es o regular o es más afinada, digamos, tiene otro estilo de confección, que el problema no es el talle. Digo, una camisa, el 44 del cuello sigue siendo el 44 del cuello. Pero la camisa ya no es igual porque la confeccionan de otra manera. Me parece, además de los talles, tiene que ver con confecciones. Sí, habría que ver si uno sigue siendo efectivamente el mismo talle, ¿no? Porque con el tiempo... A mí por ahí me pasa que en un local soy M, y en otro soy XL, y en otro soy S. Sí, eso es lo que tiene que ver con no respetar efectivamente la ley de talles. Ese es el punto. Vos vas a un local en donde vos calculás que siempre sos M, y de repente vas y te pedís un M y no te entra. Y decís, pero qué loco, porque habitualmente, si respetar a la ley de talles, el M debería ser para todos igual. Nos pasa, por ejemplo, con... Más allá de la confección. Pero, pero, ¿viste cuando vas a comprar zapatillas, que el mismo vendedor te dice, no, pero este es horma grande, este es horma chica, este... Estoy buscando un 35, por ejemplo, para mi hijo. Probate este 34, pero vale, este es horma grande. ¿Cómo? No, 35, son todos 35. ¿Cómo es esto de que el 34 de una se parece al 35 de la otra y al 36 de aquella? Ahora, en las zapatillas, que es algo más simple, porque es una cuestión de centímetros. O sea, el talle 38 debería ser equivalente a determinados centímetros. En la ropa, que es un poco más complejo el talle, porque tiene que tener muchas otras medidas, más variables tiene, es muchísimo más difícil. Y si ve, por ejemplo, con las mujeres, S, L, M, y a veces el S de uno es el M del otro, en los hombres, uno tiene una variedad de entre L y XL, es fenomenal. Hablando de talles, no se imagina lo que es calzar más de 40 siendo mujer. Lo poco que hay se compra en Buenos Aires, online, nada de medir cibercalidad. Ni hablar los precios que tienen esos calzados, dice Mariela desde Córdoba. Por eso dice que mucha gente, 6 de cada 10, para conseguir lo que busca, lo tiene que pagar más caro. Porque probablemente, sean situaciones, mujeres con talle de zapato, zapatita, más de 39, 40. Claro. Hombres con más de 44, 45. Por ejemplo, en los niños, cuando un niño es alto desde chico, se le complica porque la ropa de chico es chica, y la ropa de grande no le entra. O sea, queda al medio. Peso 114 kilos, me gusta la ropa de marca, pero no hay para mí. Tengo que ir a un solo lugar de talles grandes, nos dice José María. Y bueno, es que ahí también es estereotipado todo. La verdad es que el tema de los talles es una vergüenza. El viernes, justamente, mi hija que tiene 11 años, un cuerpo normal, no consiguió talles, salió llorando. Todas las grandes marcas que están en los shoppings no respetan los talles. Mi hija más chica tiene 6 y ya usa talles 12 para 12 años. Una vergüenza, dice Majo. Es cierto que en este país se da esa particularidad también. Cuando uno va, por ejemplo, a tiendas en Norteamérica, en Estados Unidos, la famosa marca de pantalones, la más famosa del mundo, tiene de todos los tamaños, ancho y largo. Entonces usted puede elegir talle, no sé, 42 de cintura, se puede. Acá está mucho más restringido. También tiene que ver con otros factores. Un gran tema, los oyentes están sumando sus experiencias. Me pasa con las zapatillas, a veces soy 35, a veces soy 36. Es porque son anchas. Bueno, están opinando mucho los oyentes. Impresionante, Fede. A ver, si... Y el calzado también, las dos cosas. Si la encuesta dice que 7 de cada 10 tienen problemas, es porque efectivamente hay un problema no resuelto de una ley que se aprobó en 2021, en realidad es el reglamento en 2021, que parecía que se le encontraba una solución a ciertos problemas, que está claro que no se les ha encontrado, pero la gente ni habla si tiene que comprar para regalar, ¿no? Adivine, adivinadores. Porque no es que Agustín está YM. Sí, depende, claro. Gracias. Fede Alvarenque y el Dato Confiable con Grupo Betania.